Ahí está, la secuencia. Algunas que intentan separar, pero no alcanzan. Mirá. El boliche frappé, conocido boliche de Merlo. A la salida se agarraron a trompadas, bastante copeteado dirían en mi barrio, pasado de alcohol, en los bares de la zona. Los vecinos están hartos de los gritos, del miedo que genera todo esto. Encontrar gente tirada en el piso. Dicen que esta situación se repite cada vez con más frecuencia. Esto es Bolívar y Sarandí. Es pleno centro de Merlo. A una cuadra y media de la comisaría primera de Merlo y frente a la municipalidad. Bien céntrico. ¿Y dónde estaban las autoridades? Andurmiendo. Parece que a esta hora estaban en otro boliche. Claro, vaya a ser. Esta es la forma en que se resuelven las discusiones que se arman en los boliches. Y sí. Con el alcohol en el medio. Y si vos vas a la municipalidad o a la comisaría te dicen lo que pasa es que no tenemos personal porque la provincia de Buenos Aires no nos manda personal. Y ahí entonces empiezan a pasarse la pelota unos con otros. Que el gobernador Kicillof no les manda ni patrulleros ni personal. Ellos que no tienen cómo resolver esta situación. Y como siempre los vecinos rehenes. Y culturalmente seguimos caminando para atrás.